Bueno, efectivamente, el día 11 de corriente, mes y año, se toma conocimiento que una casa veraniega de ahí de San Lorenzo se había producido un robo de la totalidad de sus elementos, generalmente una casa bien equipada, habían sido robados todos los objetos, inclusive puertas, ventanas, todos los accesorios del baño, todos los utensilios, como así también las mesas y los muebles. Se toma conocimiento a partir de esa fecha, conjuntamente con personal civil de esa dependencia, el subcomisario Garnica de la División Robo y Hurto de este departamento, procede a realizar investigaciones sobre el hecho. Ahí también se toma conocimiento que dos personas de sexo masculino habían sido detenidos infraganti en otro hecho con similar modus operandi. Desde ese momento se profundiza esta investigación a raíz de que esto también podría tener relación con este hecho. Fue así que se logra establecer que esto no sería ajeno al hecho sucedido, por lo que se solicita órdenes de allanamiento en la víspera, las cuales son libradas, y se procede a realizar los allanamientos en los domicilios de estas dos personas que ya estaban demoradas, y se procede al secuestro de elementos varios, vajillas, sillas, mesas, camas, inclusive una pileta de baño. ¿Está continuando con estos allanamientos? ¿Se sigue con la investigación? Efectivamente, nosotros estamos continuando con la investigación a fin de lograr el esclarecimiento del hecho, y así poder recuperar los otros objetos sustraídos, porque todavía nos faltan recuperar varios elementos que faltan a este inmueble. ¿De cuántas personas involucradas hablamos entonces? Nosotros tenemos, o sea, por el momento están involucradas dos personas, las cuales ya están demoradas y a disposición de la justicia, pero faltan recuperar otros elementos. Más de San Lorenzo, en otras zonas, ¿se sigue trabajando respecto a estas personas? ¿Se las viene siguiendo solamente en esta localidad? Estas personas han sido demoradas en esta ciudad, o sea, no son ellos oriundos de San Lorenzo, sino son de esta ciudad que habían ido a sustraer en esa villa veraniega, pero estamos trabajando, seguimos trabajando por el hecho a fin de recuperar todos los objetos sustraídos.